Bueno, este nuevo video de Free Fire 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 Bueno, aquí estamos en un nuevo video de Free Fire 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 Vamos aquí a una partidita Aquí a una partidita ¿Cuántas kilos hacemos? Yo digo que vamos aquí ¿Saben quién soy yo? Si no saben, soy el Zamur El que tenía la cuenta Que me dijeron de que era el Zamur Bueno, me habían dicho eso, pero yo no lo permitiré Y adivinen Mostraré mi cara, sí Si llegamos a los 5.000 likes Mostraré mi cara con mi chat Y vamos por aquí a caer en esta O sea que, bueno Bueno, como decían la isla, olviden eso Olviden Si no lo olvidan Si no lo olvidan Me mato Pues, por aquí Como todos estos 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 Como todos estos Ya me mostré la primera aquí Bueno como se lo he dicho Como se lo voy a decir Pues no se lo he dicho Que he recargado diamantes Y Todo me lo gasté Comprándolo El pase Elito Como se te ve por aquí Esta mierda wey Ya la puta Vamos por aquí Por aquí Por aquí Esto por aquí Merda Bueno ya Ya regresé Es que estaba Matando por ahí Para robar al aquile Bueno vamos aquí 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 va No se va a buscar Pero primero Decido luciar Lo veo primero Para después Buscar Vamos por acá Ahí hay uno Vamos a llevarlo con la escopeta No se si Yo creo que estará allá arriba Yo creo que estará allá arriba Yo creo que quedamos por aquí Para ver Para ver Lo primero que yo tenía ganas de hacer Era una bomba Como lo vieron en el video Que lo había acabado De coger La tierra Como por aquí No se va a dar No se va a dar Nada bueno No se va a dar Segundo. De arriba. Ya se termina. Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner una paredita por aquí Lo curamos Creo que con esto basta No, 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 no No, 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 no No, 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 no y creo que hay otro creo que hay otro por aquí bueno bueno no 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 i la vida pero normal quedan dos, llevamos 7 kilos y si lo matamos a esos 2, 8, 9, lo variamos 9 y lo matamos a esos 2, esos 2 pincos camperos ¿Dónde están? Están abriendo Agua así que me salga Me voy a hacer Pero lo que me salga es acá pero, que se salen por todo el tiempo iluminándose, porque no encuentran pero yo no soy así, yo si soy aquí Por eso que se van a sostenerlo para aquí, porque alguien los tiene, los tira frente a uno Por eso se van a estar mirando por su lado Uy creo que estos son los últimos sonidos, yo creo que ustedes venían Hay, creo que hay alguien abajo Creo mucho que hay alguien abajo Creo que hay alguien abajo Bueno voy a esperarlo por aquí, para decir bien Hijo de puta ¿Dónde está ese hijo de puta? ¿Dónde está ese hijo de puta? ¿Dónde está ese hijo de puta? También debemos revisarlo a los lados porque, pero es que no desaparece ¿Dónde está? No tengo hijos, allá hay uno Esto lo piqué Podría verlo abajo Bueno queda uno Queda uno de este hijo de su mamada Creo que se va a eliminar Creo que se va a eliminar Creo que no hay un encuentro Creo que se va a eliminar Los trescientos Obtuvimos un boya Con nueve kills ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Corre el boya Nos volvieron a ellos Esto se lo voy a enseñar a mis amigos que no me creen Y bueno Y bueno chicos Hasta aquí ha sido el video de hoy De hoy Y Si quieren que haya otro video Solo versus subo Si quieren Pónganmelos en los comentarios Y después si quieren Puedo hacer solo versus escuadra Pónganmelos en los comentarios Si quieren hacer eso Si quieren que lo hagan Y como les he dicho Que conseguí diamantes Pero se me acabaron Bueno pero Voy a hacer un torneo Que se tienen que matar A poner Arriba del techo de Factory Denle like Si llegamos a los mil setecientos likes Haré Regalaré un set Para hacer una sala Bueno Hasta aquí ha sido el video de hoy Que disfruten La semana santa La semana Ay un imbécil puto No sé y un puto Así que Hasta aquí ha sido el video de hoy Los dejo Con los Los dejo Con los De la puta La semana santa La semana santa La semana santa